Bueno mis parceros como estamos, bienvenidos a un nuevo videito, hoy vamos con el segundo capítulo de Mega Man 11 Así que bueno, vamos a arrancar, hoy nos toca, hoy nos toca, vamonos con este, Acid Man, que creo Bueno mentira, no creo, vi por ahí en un video de que la debilidad natural de este man es la de Black Man Quiero revisar, a ver si en este orden, porque me la pusieron muy fácil pues Quiero revisar a ver si este es en el mismo orden que hay que derrotar a los bichos, no porque mira que justamente Black Man está seguido por Acid Man Así que vamos, en teoría con este va a morir súper fácil, así que vamonos, vamonos Acid Man, obviamente su base es el ácido tóxico y líquido Así que listo, 4 lives, muy bien, ya aquí podemos, a los de arriba les damos cariño O sea, super mamey, super mamey, ya vi por qué dicen que esta es la que tenemos que tirarle a este man Ya vi, uy, ah no, el agua no me hace daño Todos, mueren todos, mueren todos, mueren todos Ah no, esto fue un paseo, pero me quedé sin batería Me quedé sin batería Oh, Mayito, por favor A ver, que es esto Hay que poner cuidado porque si el bloque no le pega a los bichos No pasa absolutamente nada, ¿no? Si el bloque no le pega a los bichos Ay, hombre, acuáticos, odio los acuáticos Por algo me dan tanto de energía para recargar la, recargar la, la que, la batería de, del equipo Ok, 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 ok Mucho cuidado, mucho cuidado, pollo Es que hay una Habrá que saltar aquí Eso, muy bien Ok Listo, muy bien Oh, Mayito, papi querido Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, cariño? Eso Oye, pero es que estos se ponen como locos, ¿no? O sea, sí o sí Hay que darle a esto con la habilidad de este man Porque está horrible Muy bien, este sí es Súper conocidísimo Mira cómo te cae Mira cómo te cae el cielo Ay, no, no, no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ok Apúntele bien No cae Eso mínimo me hace daño No sé por qué, pero algo me lo dice Claro, es algo tóxico Si es verde Es tóxico Eso tiene sentido para mí De lógica De lógica No tengo, no tengo energía Me la gasté toda en la base Porque se puso Mira que cuando caigo yo se toma rojo, ¿no? Con mentiras no Ah, no, mentiras Me lo acabé de inventar Me lo acabé de inventar Ok, ok Uy, papi Ojito Necesito recuperarme Aquí me están dando No, no, no No Ya no quieres vivir Dame esa salchicha Ay, problema con Mega Man y los chuzos Vamos Ok Esos chuzos no sufren No sufren de nada Uy Uy, 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 uy Yo estoy agachándome aquí ¿Qué estoy jugando? ¿Contra o qué? A ver, con cuidado Vida Muy bien Cuidado Ok Uy Uy Listo Bien No tengo No tengo es Ah, sí, sí tengo A eso se le llama a uno Derrotar a un enemigo súper fácil Y nos vamos por la tubería Y para abajo Ok, 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 ok Aquí hay que poner cuidado Porque tenemos La corriente en nuestra contra Aparte de las minas Que están llegando De Casi caigo Casi caigo Casi caigo Muy bien Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Five minutes De esta misión Me da la impresión De que me va a hacer Mucho más sencillo Oye, ¿Esto qué fue? ¿Cómo así hermano? No ¿Pero qué estás haciendo? Por favor Mauro Usted no aprende ¿Verdad? Uy, 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 como contaminas todo Bebé Por favor Ok Ok Salta Por el Anastasio Por el Anastasio Me has dado Por el Anastasio Olé Sufre Bebé Otra vez Dice hermano Pero es que Te dio ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver De haber alguna habilidad Que no me pone a sufrir Con los chuzos ¿No? Cosa que todavía no Está Uy Uy, 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 uy Uy, uy ¿Qué hiciste Mauro? No Carajo Calma A ver No Ay Dos vidas Papu Dos vidas Yo es que Me latía que me iba a ir Mejor por acá No Hay algo que No he utilizado acá abajo Y ya les digo que va a ser No No, 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 no Ok Maravillosa jugada Uy Uy Ah Olé, pero porque haces esos cambios De frente tan Tan drásticos Compañero Joder, tío Ok No No, 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 no Venga, Mayito Que estás muy cerca, muchacho Estás muy cerca, colega Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Algo me dice Espera, Mauro Espéralo, Mauro Muy bien Ya murió Mínimo respawnea Mínimo respawnea Mínimo respawnea No No Ay, señor Salta Ok, ok, ok Bien, bien, bien Vamos, Mau Bien Bien A ver No Ouch Oh 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 Pasa Pasa Torine Parse Casi me da algo, hermano No, pero salí de ahí Salí de ahí, por favor Ole, pero que es ese nivel tan tremendo y tan complicado Por favor ¿Sufro con algo aquí? No Muy bien, chicos A ver GG 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 Muy bien Tengo dos vidas, creo Así que me gustaría probar Qué tan Qué tan complicado es derrotar la punta de X-Buster Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Obviamente, pues me va a dar mi sopa y mi seco al inicio Pero, pues vamos a ver Vamos a ver Porque quiero derrotarlo a punta de X-Buster Y luego con el otro, ¿no? A ver, con calma No le puedo quitar esto Uf ¿Será que este también se transforma como el anterior? Sí, sí, sí Uy A ver, ¿se volvió un cocodrilo o qué onda? Bueno, ya pillé por dónde va Mira que no está tan complicado este Bueno, yo creo que a punta de X-Buster lo podríamos cascar, ¿no? Sí, mira que no está No está complicado Estuvo más fácil este que el Black Man este Bueno, miren que casi lo casco Me voy a dejar quitar esta vida Y Voy a darme quitar esta vida Y vamos a intentar con la habilidad Bueno, tengo dos La vida uno y la vida cero Vamos a intentar con la habilidad de Black Man Normalmente ellos quedan como en un estado de shock Así que sería más fácil En teoría Vamos a ver ¿Sí viste? Vuelve y queda La idea es cascarlo, ¿no? Ok, con calma O sea, ya lo tengo por la mitad Ya Vamos Bebé No La idea es que Bien, y ya Si vieron la diferencia, ¿no? Entre darle con el X-Buster A darle con el arma que de verdad le hace daño Es una cosa De locos Total Pero no es imposible Eso era lo que estaba hablando con un parcero No es imposible derrotar a los Robot Masters Sin la habilidad O sea, siempre se ha catalogado eso Obviamente es un poco más difícil Pero si aprendemos el patrón de movimientos Pues le podemos hacer daño Nos demoramos un poco más Pero nada más Ok, ya tenemos la segunda armadura Algo chulo es que ya no cambia solamente El color Como pasaba con los anteriores Sino que cambia el casco y demás Ya tenemos el Acid Barrier Ok, muy bien A ver Vale chicos, pues ahí estuvo el segundo capítulo De Mega Man Espero que les haya gustado Vamos a salirnos de acá Para poder salvar Bien Es importantísimo salvar Guardar los datos con el RB O sea, el Ride Block Con este Salvamos Le digo que sí Y listo Ya tenemos nuestro segundo capítulo Grabadito y hecho Recuerden Si les gusta lo que están viendo en pantalla No duden en suscribirse a mi canal Y activar las notificaciones Para no perderse nada del contenido Nos estamos viendo en una próxima ocasión chicos Que Dios les bendiga Y chao, chao Subtitulado por Jnkoil Aperes Subtitulado por Jnkoil Aperes Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.